Hola gente de la comunidad Hoy vamos a quitar la cuenta Google o FRP En un teléfono marca Samsung El modelo es el Grand Prime SM532 Bueno, para hacerlo, lo que vamos a hacer primero Van a descargar dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video Y las van a descomprimir Y las van a guardar a su memoria microSD como esta Y se la ponen en su teléfono Enseguida se van a conectar a una red Wi-Fi Estando en esta ventana principal Aquí en las conexiones Tocamos aquí donde dice añadir red Aquí vamos a escribir cualquier garabato Y tocamos las palabras que hemos escrito Va a aparecer esta barra Aquí tocamos en ayudar Aquí esperamos un momento Le ponemos no gracias Y aquí escribimos archivos Tocamos aquí la aplicación archivos Y vamos a entrar en este caso A la memoria microSD En mi caso aquí no me la reconoce Voy a tratar de insertarla bien Porque no me la reconoce Listo Ahora sí aquí Tocamos en la memoria microSD Donde supuestamente tenemos las aplicaciones En mi caso yo las tengo aquí Son dos las que vamos a ocupar Vamos a instalar la primera de ellas Aquí tocamos en los tres botitos Y le ponemos ordenar por nombre Por ascendente Y le ponemos hecho Vamos a instalar la primera de ellas Aquí tocamos en ajustes Activamos fuentes desconocidas Desactivamos esta herramienta Esta R4 Perdón Y le damos aquí a aceptar Y instalamos la primera aplicación Aquí le ponemos listo Y bajamos un poquito Y vamos a instalar la siguiente aplicación Esta aplicación la vamos a abrir Aquí tocamos los tres puntitos Le damos acceso de inicio de sección En el navegador Le damos a aceptar Y aquí le vamos a poner O meter cualquier cuenta de correo De Gmail Debe ser de Gmail Junto con tu y su contraseña Yo pondré la mía Ustedes ponen la suya Hecho esto Le damos iniciar sección Listo Aquí vamos a presionar El botón de encendido Unos segundos Y vamos a reiniciar Nuestro celular Una vez que inicie Le damos aquí en comenzar Le damos siguiente Bajamos hasta abajo Y aceptamos los términos Y condiciones Y listo Cuenta agregada Le damos siguiente Aquí tocamos Ahora no Despunteamos la opción Le damos saltar Saltar de todas maneras Aquí bajamos hasta abajo Le ponemos Omitir Omitir Aquí le damos siguiente Le damos no acepto O aceptamos Le damos ahora no Never Ok Either Y listo Aquí ya terminamos Aquí nos damos ahora Aplicaciones Y vamos a buscar La opción Ajustes Aquí bajamos hasta abajo Entramos acerca del dispositivo Entramos a Información de software Y aquí está la versión De Android que trae El nivel de parche que trae Nos regresamos a un grado Tocamos aquí Donde dice Restablecer Tocamos Restablecer valores de fábrica Bajamos hasta abajo Y tocamos Restablecer el dispositivo Para que se elimine Todo aquello que le pusimos Y quede totalmente nuevo Bueno gente Si les fue de utilidad El video tutorial Les invito a suscribirse Al canal Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!